...cuando sea grande, lo voy a matar. Si dices eso, el grillito no te va a volver a cantar más. Tú también te lo dices. ¿Yo? Pero yo soy hombre. Y yo también cuando crezca voy a ser hombre como tú, ¿verdad? No, hijita, tú eres mujer. No quiero, soy hombre y voy a matar gente. Y primero a este viejo cochino. Y a ver, esa noche me dejó sola y ya sabe que siempre me importa más. ¡Toma! Hijita, ¿quién te dio su pistola? Se la robé al rongo cuando se duñó. Mañosa, presta acá. No. No juegues, está martillada, puede estar cargada. Está, defiéndete. No me apuntes, dámela. Sí, dámela, sí. ¡Macho! ¡Hija! ¿Por qué lloras? ¿Es porque te asustaste? No, porque no perdí. Y yo ya estoy cansado de servirle de niñera. Para mí que es ella la que te cuida a ti. ¿Verdad, Tosita? Sí, cuando yo sea grande, lo voy a matar. Ah, se me olvidó. Toma, te traje esta muñeca. ¿Y yo para qué quiero eso? ¿Cómo, para qué? ¿Para que juegue? Eso es para las viejas. Y yo soy muy mal. Ocf. 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 No, 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 no. Chabela se va a morir. Esas travesuras, como vuelvas a agarrar a otro animal, cualquiera que sea, vas a ver. ¿Pas qué me dejan ahora si ya me conocen? Sí, ya te conocemos. Ese bronco lo voy a... Tengo fe en la fuerza, me... Chabela. Chabela. ¿Qué? Lombrices, semejante, viborón. ¿A dónde fuiste? Al negocio. ¿Qué tal no fue? Muy bien. Ajá. Vamos. Dame la pistola para dormir tranquila. Aquí está ya, duérmete. Hasta mañana. Hasta mañana. Papá. ¿Qué quieres? Eh... Cántame. Ya el cielo de la tarde se está no... Mira, mejor duérmete. Tengo mucho que hacer. Papá. ¿Qué quieres? Tengo comienzo. ¡Vускatá. ¡Vai a lo mejor! ¡Vamos.